Yo te pregunto, a ti, siquiera se te pasa por la cabeza que los que están invirtiendo en Bitcoin cuando todo esto sube y la burbuja sube y estén ahí arriba tocando el cielo con las manos, ¿se van a acordar de ti? Hoy por hoy la gente, el 1% no se acuerda de ti. No tienen por qué acordarse de ti, no han tenido ningún tipo de privilegios. Han hecho su dinero, han heredado, la vida es así, loco. Si te tocó, te tocó. No te tocó, mala suerte. Pero hoy por hoy hay gente que se está haciendo rica haciendo una inversión en una moneda que supuestamente va a resolver las transacciones comerciales a nivel mundial. ¡Mentira! Lo hacen para hacerse ricos. ¿Tú crees que se van a acordar de ti? ¿Tú crees que van a decir, ay pobrechito, pobrechito, pobrechito? No, compra, compra, compra. No hay ningún problema, yo te vendo estos productos. No hay ni que te presto este servicio. No. Te van a esclavizar, loco. Van a tomar decisiones por ti. Van a escribir su propia constitución, con sus propios valores. Su propia ética, sus propios principios, su propia moral. Y te van a dominar. Y te van a subyugar. Pero claro, tú estás diciendo, no, pero yo quiero una parte del país, loco. Yo quiero invertir ahí. Ahí me chupa un huevo el resto de la gente. Está bien, invierte. Que va a ir bien. Pero el destino del Bitcoin, de las criptomonedas, es ese. Es convertirse en moneda fiat a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque la historia se repite, loco. Por eso es bueno tener lectura. Por eso es bueno leerlo, documentarse, saber lo que está pasando en el mundo. Lo que la gente dijo antes. Lo que la gente escribió antes. El ser humano es el mismo, loco. El ser humano nunca cambia. Nunca cambia. No va a cambiar jamás. Somos una mierda. Desde el piedrazo que le metió Caín, Abel. Somos una mierda. No vamos a cambiar, loco. Pero bueno, si te quieres hacer rico, ¿quién soy yo para impedirtelo, loco? Te quieres hacer rico, adelante, macho. Invierte. Te vas a comer el mundo. Te vas a comer el mundo. Pero no andes diciendo por ahí que quieres facilitar las transacciones comerciales a nivel mundial. O lanzar una fuente de agua en Zimbabue. No digas estupideces, loco. Todo eso es mentira. Los dejo.